Ahora ¿Qué ha hecho? Para un momento, ahora va a empezar mano derecha Don Paola, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ir probando con una bola es muchas más cosas y pensar que tenéis dos manos, dos piernas y luego cabezas, codos, de todo. Pues no es nada que eso, era básicamente que tenéis que evaluar a los compañeros, que tenéis que evaluar a vosotros y que lo hacéis primero con un comentario en YouTube y después con un formulario que tenéis que ver con algunos. Vamos a ver, hay algunos de vosotros que no sabéis nada de hacer nada, no pasa nada. Quiero que debéis tener cosas normales con una manera. Para la que es para la edad, por el arte, siempre un poco más, es mejor bajar la que para los tíos de trabajo. Y os aseguro que no sé nada, es muy seguro. Os voy a poner un instrumento. Para todos os voy a poner, instrucción de vuestro código, a la que sean impares, a la que sean impares, voy a poner dos entrenamientos diferentes. Si después de esta semana no ha ido bien con ese entrenamiento, vale a ganar. ¿De acuerdo? Y igualmente cómo ir a poner ese entrenamiento, lo hacéis. Para el arte, por ejemplo, ese entrenamiento, lo tienen igual hecho en dos días, pues pongo otra vez. Para el arte, por ejemplo, para que sean impares, ¿de acuerdo? Y vamos a ver lo que más pasa. Bueno, porque ahora, porque ahí hay entrenamiento, no duda que es que hay dos que están al mismo. Y si es posible ponerlo, por pareja, para controlar la información. Cuando estén en esta casa, aparte de darle el vídeo a vosotros también en el piso, que para que haya que estar en la casa, es súper difícil. Si vosotros estáis ahí, con toda la ventana, pero este ahí, aparte de darle ese tipo de vídeos, para que os participen, porque se cae la bola al suelo, que os va a ponerse delante de una cama. Entonces, se te cae, no vuelve. Entonces, se te cae. Y luego, aunque me voy a ir practicando, no pasa nada. Y ahora hemos empezado a practicar y me taparé. Bueno, otra de las ventanas, claro, pues al final del curso, he pensado, que es algo que probablemente lo hagamos sobre el címico o algo así de gimánico. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Para el final del curso, antes de hacer lo mismo que hemos hecho ahora, para ir, poner otras cosas. Cosas muy típicas que tienen que entrar a la ventana. Hace la ventana, hace la ventana, hace la ventana, hace la ventana, hace la ventana. ¿Vale? Lo digo porque es como otra vez... ... ... ... ... ... ...